La, 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 la La, 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 la No me digas que no, no me digas que no, serador, serador de sueños, hacerme bailar, y no hacerme bailar, que no hacerme bailar, serador del sueño, hacerme cantar, que no hacerme cantar, que no hacerme cantar, cantar, serador del sueño, La, 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 la Sé el amor que levanta, pasamos para cantar, lo que sea muy tarde, siempre quieres confiar. No me digas que no, no me digas que no. Sé el amor, sé el amor de su Dios, hacerme bailar, déjame hacerme bailar, déjame hacerme bailar. Sé el amor de su Dios, hacerme bailar, déjame hacerme bailar. Sé el amor de su Dios, lo, 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 lo. Sé el amor de su Dios, lo, 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 lo. ¡Gracias!